Llamar la atención sobre la invisibilidad de la mujer. Esta es la finalidad de la exposición Arte y Activismo, donde cada obra refleja la necesidad de proporcionar una perspectiva de género a favor de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Da un poco el índice de cuáles son las preocupaciones actuales de la gente que está en el candelero, porque son las personas que están preocupadas realmente por este cambio, por un poco también viendo cuáles son las perspectivas actuales del arte contemporáneo. Y están muy centradas en cuestiones tanto de políticas como en cuestiones de género. La muestra, que acoge la Casa del Alumno de la Universitat Politècnica de València, presenta una selección de los proyectos desarrollados desde la Asignatura Arte y Activismo Político, Proyectos en la Esfera Pública, del Máster en Producción Artística, impartido en la Facultad de Bellas Artes de la UPV. Escultura, fotografía, cartel, vídeo, performance, son algunos de los formatos empleados para esta exposición. En esta exposición lo que estoy mostrando es una pieza, la que está ahí, pequeña, en la que bordo con mi cabello la silueta de Latinoamérica. Era un material que no podía ser otro, yo quería hablar de Latinoamérica, quería hablar de esa distancia y tenía que hablar, por lo tanto, de mí. La pieza se llama Ellas y se puede observar la palabra impresa, encima de la fotografía, que es prone, orgullo, en inglés porque es una colonia inglesa, como presentando a las mujeres orgullosas de ser dueñas de su realidad, y también lanzando un poco la crítica de cómo nosotros o Europa altera de alguna manera su cosmovisión. Son dos collages sobre madera con todas las portadas de las elecciones tanto catalanas como españolas y luego hay otras piezas, hay tanto carteles como de esto, es todo parte del proyecto del final de máster. La exposición Arte y Activismo permanecerá abierta al público en la casa del alumno de la UPV hasta el 3 de junio.